Giovanni Velasco es el gerente de la S de San José de Pare, quien nos entregó una serie de recomendaciones en torno a la actual situación que se viene presentando con el COVID-19. Inicialmente vamos a decirle a la gente que permanezca en sus casas, que no tomen esto como unas vacaciones que utilicen el lavado de manos para evitar una contaminación viral dentro del municipio. Y lo que tratamos de prevención es que la gente se mantenga en sus casas, que orienten a sus hijos para que ellos también nos ayuden. Esta pandemia afecta principalmente adultos mayores. En el municipio tenemos 400 adultos, que son a los que este virus afecta. Entonces estamos haciendo una prevención a nivel general dentro del municipio. Nos entregó una serie de recomendaciones a toda la comunidad. Como todo el mundo sabe que los síntomas son los mismos síntomas de una gripa. Le manifestamos a la gente que para acercarse al puesto de salud sepan diferenciar bien estos síntomas, para acercarse al COVID los signos son fiebre mayor de 38 grados, una tos seca y es de aquellas personas que sufren de enfermedades pulmonares como tal. El mensaje es claro, esto se logra con un trabajo mancomunado con toda la comunidad. La invitación es que nos quedemos en nuestros hogares, que tengamos un buen lavado de manos, que sigamos las directrices de nivel nacional, de nivel del apartamental y de nivel local. ¿Esto para qué? Para mantener a San José de Padre sano y estable para prevenir este virus. Cabe resaltar que se hizo una inducción, se dieron a través del gerente y de las personas que laboran en el puesto de salud, se dieron las recomendaciones respectivas para prevenir el coronavirus. Y ellos también se acogen a las medidas que nosotros estamos adoptando, donde no va a haber atención acá en el centro de salud, solo los casos de urgencias. Por lo contrario, vamos a hacer brigadas personales por el campo, donde estaremos visitando. Sobre todo, ellos llevan un análisis o una estadística de personas que necesitan el servicio médico y les vamos a llegar a cada una de sus casas para prestar el servicio de salud. Esto lo seguiremos haciendo con todos ustedes, por un San José de Padre unido, cultural y productivo. El de La Cuña, Alcalde 2020-2023.